¡Pero esto que es, Nakamasualis! ¡Esto que es! ¡Esto es One Piece 1096! ¡Tú! ¡Muy buenas, Nakamas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cero spoilers. Tengo una sospecha. Tengo una sospecha que no es nada... que no es nada loco. De hecho, la voy a decir porque es que no es ni spoiler. Creo que sigue el flashback. Ya está. O sea, es lo único que... lo único que... que tal. No leas el cap, dice Sotoher. Pues nada, pues no lo leo. Si no quieres, no lo leo. No pasa nada, ¿eh? Eh, ahí estamos. ¿Cómo se llama? Kumachi. 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 Kuma. Kuma es oso o el nombre de Bartolomiu Kuma. Y Chi, pues... Chi suena como a majo, ¿no? Como a... como... no sé, me suena que esta terminación la usaba mucho Tama, tío, ¿no? Petición de portada. Esto es lo que todo el mundo deseamos. Zoro se avergüenza por perder en el juego de las sillas contra unos chihuahuas en el medio del bosque. Me encanta, me encanta que las mini historias sean así, tío. O sea, uf, ya empezamos con las dobles páginas. Encima he visto una imagen del cuarto, el género, el de la marina. Pero, ¿entonces estamos en el flashback o no estamos en el flashback? Vale, parece... parece el flashback, ¿eh? Con los seis cofres. Mira cómo destacan los cofres, ¿eh? Hay 13 conejillos de indias especiales, además de otros 150 restantes considerados conejillos súper raros. Cada uno de ellos valdrá 10.000 puntos. Como dato adicional, las muertes instantáneas de un solo disparo recibirán otro excelente bonus. Recuerden que habrá premios de lujo para los ganadores de este gran evento. Uf, uf, uf. Mira, mira, me agarré... Oye, 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 me han puesto nervioso. Hay mucha información, ¿eh? Hay mucha información, hay muchas cosas en una página. Observen cómo ganaré, chicos. El trofeo de este año se lo que dará la familia Mannmeyer. Vale, esto, ¿qué coño es eso, eh? No te dejaré ganar, Garling. Vale, aquí... Hostia, interesante, ¿eh? Este rollito. Estos serán los que actualmente son los Camino Kissing Dan, tiene toda la pinta. Algo como esto no debería ser permitido que alguien me diga que estoy soñando. Es una aberración que los humanos usen a otros de su especie como juguetes. Y a volar, ¿no? A chuparla. Todavía no inician, recuerden seguir las reglas, por favor. ¡Qué a mis hijos! Joder, es que putos tenrubitos locos, tío. Están registrados 200 nobles mundiales como cazadores. Hunter x Hunter. Todavía resta una hora para que iniciemos la cacería, así que huyan mientras puedan. Hostia, es que encima son cabrones, en plan sanguinarios y macabros, en plan tenéis una hora para huir por ahí. Cuartel General de la Marina. ¿Por qué tengo que ir a una isla tan lejana? No preguntes. Por favor, que no puedo decírtelo. Garp. Mira, este es Kong, ¿no? Este es Kong, el que en el momento era el almirante de flota, claro. No conozco bien los detalles, pero estaríamos en problemas si algo sucede ahí. No es a dónde fueron de excursión los tenrubitos. ¿Por qué me tendría que importar lo que les pase? Es su culpa por alborotar el avispero de Hachinosu. Ellos se lo buscaron, imbécil. Es su culpa por alborotar el avispero de Hachinosu. O sea, o sea que los tenrubitos han liado algo en Hachinosu y por eso luego más adelante es posible que Roxtishevik y compañía aparezcan. Y me gusta, me gusta ver a Garp. Vamos a ver a Garp de joven. Es que nos van a, nos van a, nos van a meter el incidente de God Valley, ¿eh? Nos lo van a meter por el culo, chaval. Mira lo que bien vive el puto Garp. Esa cosa que les quitaron es considerada el tesoro de la isla pirata. Es obvio que vendrían a recuperarlo. ¿De dónde sacaste esa información? Les pusiste una buena escolta, ¿cierto? Entonces no te preocupes, no es eso. Lo que pasa es que nunca pensé que Roger se dirigiría también para allá. Por ahí hubieras empezado. Estoy de camino. Puto, puto Garp. Puto Garp. Hostia, pero... Es que empieza fuerte, ¿eh? Además, ver a Garp de joven... Ver cómo es... Cómo Garp pasa de ir, ¿eh? En realidad, Garp se la suda y dice, oye, culpa de ellos. Y lo más importante, un tesoro de Hachinosu, tío. Algo considerado un tesoro para los piratas. Seguramente sea una Akuma no Mi. Seguro. O igual, algún mapa del tesoro o algo así, tal vez. Nuevo mundo. ¡Mari Carmen! ¡Que vienen los piratas! ¡Qué calor en un momento, chaval! Ha sido ver Hachinosu. Pensad que ha sido hace 38 años y ya me han detrado calores, ¿eh? Que ahí están los piratas rocks, bro. Que ahí están los piratas rocks. Nuevo mundo y es la pirata Hachinosu. Se nos adelantaron. Los piratas rocks ya han zarpado. Debemos darnos prisa. Va a ocurrir un gran incidente en el mundo pirata. West Blue God Valley. Uy, 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 uy. ¡Mari Carmen, por favor! Hay demasiados barcos de la Marina rodeando la isla Chaburu. ¿Chaburu? ¿Quién tenía la... Chaburu? Chaburu era la terminación de... 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 De Ivankov, ¿no? Por supuesto que nadie podrá escapar. Además, todo lo que suceda en este lugar va a ser borrado de la historia. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Esto no es más que un juego de asesinos para expulsar a los nativos y quitarles sus recursos En esta isla hay alrededor de 100.000 personas Además de los conejillos de indias que están siendo cazados Míralos Hostia, que macabro esto, no una diana en la espalda, tú Bien, la cosa es así, chaburu Todos seremos asesinados en un lapso de tres semanas Lo entienden, saben que ellos lo harán, ¿verdad? Esta es la madre de Luffy, bro Esta es la madre de Luffy Ya apuestas a teorizar, es que no puedo evitarlo, tío Pero si logramos sobrevivir esas tres semanas, seremos libres Eso jamás pasará Hostia, Ivankov está... Está a modo... Modo pepino marino, ¿eh? El número de supervivientes de los torneos anteriores ha sido cero, chaburu ¿Eh? Si nos han mentido, entonces ¿por qué darnos esperanzas? Porque de eso se trata Tendría algo de divertido el cazar a personas que no tienen esperanzas Ni en sueños saldrán vivos de este maldito juego Es mejor escapar de todo esto y eso vamos a hacer Hostia, Ivankov... Bien, bien Qué putos tenrubitos, ¿eh? Qué locura, tío Qué asco danse ¡Ulle, Garlin! ¡Ulle, ulle, ulle, Garlin, ¿eh? El fucking Figurland Garlin, chavales Vamos para abajo Rápidamente Garlin 6 Ya recuperó los 10.000 puntos Ayuda ¿Qué ha? ¿Acaso está tras los conejillos de indias que valen más puntos? ¡Uy, lo que guapo! Está subido a un bicho raro Lo que decía El Figurland Garlin aquí Le pones gafas y parece el germa de Abel Six que no A todo esto qué guapo que vaya con un pato, tío Como Narabasta, me encanta Esto me gusta porque le dan como toques kawaii, toques cookies A un tío tan badass como... ¿Cómo es que el puto Garlin, tío? Por cierto, poco se habla de que va aquí fulminándose a peña como si nada, ¿eh? One Piece Los que no matan a gente Esto está vigilando, ¿eh? Ah, claro Este estará viendo Esta será la cámara que retransmite en Marejoa lo que está pasando en God Valley ¡Oh! Ah, no, no, no Qué susto Creía... Se me había ido la flapa Creía que era Bartolomeo, bro Creía que era Bartolomeo Estaba flipando Igual es su padre, ¿eh? Ojo Buen trabajo No esperaba menos de la mandíbula de un yoyín tiburón Vale, pues no, no es de... No es el padre Gracias Es la primera vez que alguien me elogia por ser quien soy Ay, qué pobre Los premios de este torneo serán la clave para huir de aquí Los premios de este torneo son las... Es que son las puta Akuma no Miss, tío Son las puta Akuma no Miss Escúchame Los premios están pinchando La puta Jimmy está pinchando todo No es el... Uy, la hostia ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 un dragón ¡Ay, un gato! Sí ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Eh, os lo hemos dicho, eh! ¡Os lo dije en acá más! Vamos a ver Sí Uno de ellos es una Akuma no Miss Zoan de la más alta clase Se dice que si la comes Podrás transformarte en una criatura mitológica Seiryu Pero Existe otra conocida Como Niku Niku no Mi La cual te permite enviarte a ti O a más gente a una isla lejana Ambas frutas se encuentran en la isla ¿Vale? Acierto, eh De momento acierto Lo que tiene pinta, también te digo Es que parece que no todos los premios van a ser Akuma no Miss Uno de ellos es... Bueno, a ver, igual sí, eh Me molaría que no lo fueran todo O sea, yo creo que sí Porque seguro que una es la Yvankov Seguro que Shirohige y tal Seguro que también consiguen y demás Pero La Gura Gura y tal O sea, la apuesta que hice yo ¿Recordáis? Que decía si es Akuma no Miss Estaría guapo, tío Pero estaría más guapo que hubiera más cosas Aparte de Akuma no Miss Eso sería porque, claro Ahí no podemos adivinar lo que habría Exacto Si alguien de nosotros logra comer esas frutas Será capaz de ayudar a escapar a mucha gente de esta isla Uf, tal cual Sí, pero eso es imposible Los premios están en el centro de la isla Dice este pobre hombre que está aquí con... Este yo creo que ya está muerto, eh En el presente actual Apoyo la idea de robarlas Por eso he estado escuchando las conversaciones Además he filtrado información al exterior desde hace dos semanas ¿Esta tía? Pero esta tía no es esta tía, eh Son dos chicas diferentes Esta es Jimei Y esta no se sabe quién es Pero escúchame Esta tía Es una puta crack, eh Para llevar a cabo nuestro plan necesitaremos de un señuelo Yo lo haré El puto Kuma lleva con una... Parece parte de su outfit, tío Lleva una esto clavada Una flecha clavada desde el principio del capítulo Creo que tengo más resistencia y fuerza que los demás Debido a mi gran cuerpo Ay, es que mira qué cara de bueno tienes Es que es un trozo de pan nuestro Kuma Míralo Qué mono Por favor, quiero darle un abrazo Cuida esa mano, Kuma Hostia Hostia, ya ves, eh De aquí al germa, tío Ya no quiero ver a nadie más morir Ay, qué mona Así se habla Kuma No te preocupes Que no dejaré que seas asesinado Escaparemos juntos de God Valley Buah, un barco follado ya ¿Qué ha sido eso? No, 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 no Miren que no voy a ir a la izquierda Pero no Ule Ule Los Piratas Rocks están ya aquí, eh Fue al este de la isla Son los Piratas Rocks ¿Por qué están aquí? No, miréis a la izquierda Ya lo averiguaremos más tarde Están llegando Piratas de Renombre uno tras otro Hostia, son muchos barcos, eh No son solamente los Piratas Rocks O por lo menos Veremos la cara de Rocks No vamos a ver la puta cara de Rocks Cuidado Nos han tomado por sorpresa ¿Cuál es su objetivo? ¡Fuego! Es inútil Marines Síganme Piratas Rocks Uy, uy, uy Ese es Rocks el que está hablando No miremos Vale No sé si vosotros habéis sido capaces de no ver Lo que había Lo que estaba pasando abajo a la izquierda Yo he conseguido evitarlo He visto, o sea Así como con el rabillo del ojo He visto Como que había una escena con Con mucha gente Y creo que es la que vamos a ver ahora ¡Oye, Rocks! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Estáis viendo la puta tropa que hay ahí? ¿No vais a ver tanto monstruo? Nunca En One Piece Como en esa puta viñeta, chaval Primera vez que aparece Sí ¡Uuuh! ¡Oye, Rocks! ¿Quién dijo que yo era un subordinado tuyo Para que me desordenes? ¡Idiota! Hostia, esto es garpe Tú mismo te has presentado así Tonto Newgate Hostia, esta es Big Mom ¡Ah, no, no es Big Mom! Ahora vemos, ahora vemos Quien lo encuentre primero Se lo queda ¿Cierto? Va a ser mío ¿Tú para qué lo quieres, Lin-Lin? No lo necesitas Es una... Es una... Vamos a pararnos a orgasmear esta página, bro Caído Big Mom Mira, ya con Zeus Con Prometheus aquí ya Caído, Big Mom Eso es muy cruel de tu parte Estusi, vale Entiendo que esta es Estusi ¡Claro! La que estaba... La del hijo La de Weevil ¡La antigua emperatriz pirata, bro! ¡Si tiene una boa! ¡Es como boa Hancock! ¡Espérate que esta no sea Shaki, eh! Es gloriosa, Quinto Es la vieja niñón... ¡Oh! Es la vieja Es la puta vieja De los labios gordos esta Vaya tropa, tío Vaya tropa Me pregunto ¿Cómo es que se hacen tan chiquitas? Ya ves El puto Shiki Que lo hemos obviado Pero coño, que está Shiki Primera vez que aparece Shiki en el manga, eh Primera vez que aparece Shiki Quitando el momento En el que la vieja de Wano Se convirtió en Shiki Con la Mane Mane no Mi Lo que es de manera canónica La cara oficial del Shiki verdadero Lo tenemos aquí Mirad esta tropa, tío Mirad esta puta tropa, bro Luego está aquí el Capitán John Todo el día bebiendo ¿Cómo no? Mira esto Mira esto ¡Qué poder! ¡Dios! Rox Es un idiota Ya ha vuelto a perder de vista su objetivo Démonos prisa y verifiquemos si la información es real Deja de actuar como nuestro líder imbécil puto Es que el puto Shiki siempre Se nota que siempre estuvo un pasito por delante de los demás, eh Voy a mandar a todos a volar Cuando robas algo, solo tienes dos opciones Hacerlo en silencio o con escándalo Todos ustedes deben estar soñando Si creen que me lo ganarán Parece que Roger también ha venido Tómalo con calma, jovencito Mira que guaperas el Capitán John Aquí tenemos a Bucking Hoy será la batalla decisiva De eso se trata Hoy se acaba todo Hoy se acaba todo Tenemos aquí este Silver Axe Y este no sé quién coño es, la verdad Este tío ¿Puede ser esta una de mis viñetas favoritas de One Piece? Los Piratas Rocks han desembarcado en la isla Son unos inútiles ¿Qué están haciendo para detenerlos? Uy, mira la cara de mierda que tiene Qué asco, tío Qué asco de... Les advierto que si dejan que nos pase algo Lo pagarán con sus vidas Tenemos un informe Están llegando muchos piratas por todos los flancos ¿Cómo se ha filtrado nuestro evento? Se supone que era secreto No tenemos idea de por qué están llegando a tantos Cuidado en el lado oeste Seguramente se haya filtrado por Gmail ¿No? Que es la que ha hecho Que se ha encargado de pasar información al exterior ¡Uy! ¡Ese era Roger! ¡Ese era Roger! Y ahí está Rayleigh también O sea, ¿os dais cuenta de la salvajada que estamos viendo aquí? O sea, los piratas... ¡Uy, uy, 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 uy! Demasiado, demasiada intensidad para un capítulo, bro Demasiada intensidad para un capítulo Y para mi corazón, tío O sea, yo no puedo estar tranquilo viendo esto No puedo estar tranquilo Imposible Mira esta viñeta, tío ¡Uy, Guardian por aquí! ¡Uf! Vamos a leer, a ver Vamos a leer y luego ya seguimos viendo lo de la izquierda, ¿vale? ¡Son los piratas, Roger! Ha pasado un largo año desde que no me sentía así Hostia, mira que jovencito Sin bigote ni nada Parece... Parece que va a ser un poco complicado Roger Tus privilegios de capitán no aplican en esta situación Atención a todos los marines Protejan a los Tenrubito ¿Quién es este pavo raro? Hostia, qué curioso, ¿no? Qué vergüenza que el cerco a la isla no haya servido de nada Los Camino Kissingdown nos haremos cargo de esto Me cago en... Me cago en mi puta vida, tío Me cago en mi puta vida, tío Los piratas Rocks Los Camino Kissingdown Los piratas de Roger Ahora supongo que veremos a los marines con Garp Vamos a ello, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? Primero Roger, luego Rocks Puede que sea imposible detenerlos Hostia, se están rindiendo ya, ¿eh? Aquí hay rendición, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Llegaron los refuerzos del vicealmirante Garp Sí, estamos salvados Mira el Bogard aquí, la leyenda Sí, estamos salvados Solo díganme dónde está Roger O sea, me parece espectacular O sea, realmente esto Lo que posiblemente, como sabemos Acabe en un Roger y Garp Contra... Contra los Rocks Esto empezaría como un Royal Rumble, ¿eh? Esto empezaría un Piratas Rocks Contra... Contra Roger Contra Garp O sea, un todos contra todos Y pues por lo que sea Acabarían aliándose Vaya caos Nunca esperé que llegara Una oportunidad como esta Esto es... ¡Uy, uy, uy! Si los tienen ya No importa cuál fruta sea Vamos a comerla La de Ivankov también está Es verdad, no es la de Ivankov Es la de Kaido Esta es la de Kaido Roger con el sombrero Qué jovencito Qué fuerte O sea, claro Es que aquí es donde se llevaron a Shanks Y hostia, qué curioso ¿Cómo acabará? Kuma se la va a comer Porque es su Akuma no mi La Niku Niku Pero esta es la de Kaido Pues muy fácil, la verdad Pues la verdad que bastante fácil, eh Uf, eso estuvo cerca ¡Iba Chan! Hostia, eh En un momento se la ha pillado, eh Se la ha pillado en un momento Oye, qué guau Oye, qué gusto Qué gusto Qué puto gusto Que nos expliquen todo esto, tío Vamos a ello, eh Big Mom Le manga la... La Wowo no mi En toda la puta cara Entrégame esa también Come la Kuma No dudes Mira, mira, mira Y se la zampa Y cómela ahí Ayuda a los demás Intenta salvar A uno Aunque sea A uno de los nuestros Qué grande Kuma, tío Uf, qué buen capítulo Cómo me lo estoy gozando, eh ¿Os dais cuenta de que en un momento No se ha plantado a los Piratas Rocks Ya invadiendo God Valley? En un momento Bueno, a los Piratas Rocks A Roger, a Garpy A la puta madre que me parió ¡Oh! Saturnino Recuerda que podemos considerar esto Como una victoria sobre ellos ¡Pum! ¡Cuma! Mira, mira, mira Le ha soltado un puncheto El puto Saturnino, bro Bro, ahora el incidente de Hed Va a ser una mierda Pase lo que pase En el incidente de Hed Después de God Valley Va a ser una mierda, bro Niño Buchaner Tú solo puedes vivir Y morir como un esclavo Así lo ha decidido La historia Uf Qué duros son Me encanta Viejo Tú eres muy importante, ¿verdad? Uy No logran entender Cómo alguien nace Siendo más o menos importante No quiero que acabe Huela que no queda nada Para el capítulo Y no quiero que acabe Por tal razón No tienen No tiene sentido Nacer siendo un esclavo Si tuviera algo de poder Ahora mismo Seguro De seguro Sería como Nika Se le está diciendo la cara, ¿eh? Y ayudaría a la gente Que lo necesite Quiero salvar Tanta gente Como me sea posible Es por eso Que las personas Como tú Deben desaparecer Detente, Rox No te entrometas Roger Este incidente Será borrado pronto De las sombras De la historia South Blue Reina de Servet Ah, los ha mandado Igual ahí No hay más información Sobre el asunto Solo han reportado Las hazañas Del héroe Garp Ese Morgans No publicó nada En el World Top Aunque no me sorprende Viniendo de una basura Como él Al final No sabemos Qué ha pasado Con esa isla Oye, no nos lo dejarán así, ¿no? No nos lo van a dejar así, bro Kuma ¿Cuánto tiempo más Seguirás orando? Hasta que pague mi penitencia De que no pude salvar más vidas Idiota En medio de ese caos Lograste salvar a 500 personas Es verdad Kumachi Eres increíble Kumachi Todos estaban llorando Mientras te daban las gracias Yo también lloré Ay, qué buena Esa mano Yo la llamo La mano de la liberación Porque liberó a mucha gente Ojo, la mano de la liberación Qué buena Oye, qué guay esto De que De que Kuma Intente ser un poquito Nika, eh Qué guay Y qué fuertes son todos, eh Siendo unos mocos ¿Cómo son? ¿Unos niños? Nikunika Ojo, eh Nikunikunomi Ojo, eh Casi Nika La mano de la liberación Tiene pinta de que va a caer aquí el capítulo Jamás imaginé que tu casa fuese una iglesia Aunque no me sorprende Te pegas bien con lo que eres Chaburú Bien, entonces yo saldré al mar Chaburú Voy a disfrutar de la libertad Ojo Iba-chan Jamás olvidaré tu rostro Pues, oye, pues Pues nos ha follado la mente, eh La hermana revolucionaria no se forma en God Valley Claro que no lo olvidarás Yo me quedaré aquí a vivir con Kumachi No me olvides tampoco a mí Aniki Ya está, le va a hacer ahí el Ule Brother Y sale Bonnie de ahí Está más que confirmado ya Hasta pronto Mis nakamas Uy, qué bonito Ahora A pesar de que solo soy cuatro años mayor que tú Debo actuar como tu hermana mayor Los hermanas mayores no se follan a sus hermanos menores Sweet home Debo alimentarte como si fueras mi hijo Kumachi Hazlo Kumachi Vamos a venderlo Oye, a mí Que me metan una cosa tan chill Después de la hecatombe Y tormenta Que ha sido este puto capítulo Me deja muy loco Me descuadra mucho Vamos a venderlo Estoy harta de la basura Pero no quiero robar Es mejor trabajar con nuestra propia comida Ah, tienes nueve años Este es Foxy el zorro Este es Foxy el zorro Parece el puto Foxy Ah, tienes nueve años No mientas, monstruo Ay, me duele Tome de esto Jimmy No, no es Foxy No es Foxy Y tampoco estuvo Dragon Es verdad Lo siento mucho Ginny Es una buena chica Eh, me curé El dolor se ha ido Usaste magia Kumachi Kumachi Es que qué chetada La comanda Mira este hombre Aquí están comiendo Y gozándoselo En una casa humilde Me quedo hambre Es para mí Delicioso Después de todo Jimmy Eres una gran glotona Sigamos trabajando Como hasta ahora Kumachi A qué edad te convertiste En esclavo A los cuatro años Igual que yo Ya Pero no lo digas Como si hubiese sido bueno Estoy muy llena Voy a reventar Ginny Kumachi Los dos llorando Es que te pasa No vayas a llorar Jimmy Que ahora somos muy felices Ay, qué monos Pobrecitos Disfrutan por primera vez De una verdadera paz Y libertad Ay Que son libres De verdad Es que hostia Si solo cuenta esto Tío Si solo Si solo Cuentan esto Tío Buah Me jodería Yo creo A ver Yo creo que se puede volver Yo creo que nos puede contar más Oda Pero hostia Para mí Para mí Esto ha sido brutal O sea Un capítulo increíble Un capítulo Súper loco Que ha tenido de todo Ha tenido Acción Información Por fin Nos juntan ahí A las leyendas Tranquilidad Y sensación De preciosidad De bonito Ese final de capítulo Con Kuma Iván Kobi Yimei Siendo libres Definitivamente La verdad que ha sido Muy bonito todo Os quiero mucho Nakamas Y nos vemos mañana Con mucho más contenido Y como siempre Mejor aún Chao Chao Explicit Más Chau Más Más Am